Subirse a un altar es sagrado, y servirle a Dios es un privilegio y no un derecho. Y por esa razón, si no vas a dar lo mejor, no lo hagas. Dios proveerá. Dios siempre tiene a alguien que está listo y que está adecuado para la situación. ¡Wow! ¡Qué palabra! Él es Alex Soto, un amigo con un inmenso talento. Él no te lo diría, pero es un excelente cantante, pianista y director musical. Lo que más sobresale de Alex, a pesar de todo ese talento, es su humildad y su disposición por ayudar a personas como tú a ser mejores siervos y siervas de Dios. Tuve el privilegio de hacerle un par de preguntas a Alex para que tú puedas saber lo que un director musical espera de un buen bajista. Así que abre tu corazón. Recibe los consejos que él tiene para ti, porque yo creo que valen oro. Déjame saber en los comentarios cuál fue tu favorito y qué es lo que piensas trabajar comenzando hoy. Cuéntanos un poco de tu historia. ¿Cómo comenzaste la música? Mira, siempre me gustaba la música desde muy pequeña edad, pero no comencé a tocar un instrumento hasta los 13 años. Comencé con una guitarra primero y no conecté bien con el instrumento y siempre me había gustado el piano, así que intenté tocando el piano. Y a los 13 años descubrí que me fascinaba tocar el piano y ahí es como comenzó mi historia. ¿Cómo estás usando tus talentos al momento? Actualmente soy el director musical de Iglesia La Red aquí en Houston, Texas. Y también soy el director musical de Red Worship y el productor también de Red Worship. Y estamos trabajando en proyectos de música original. Para ti, ¿qué importancia tiene el bajo en la música cristiana? El bajo es la fundación de la música junto con la batería. Está encargado de las frecuencias graves en la música y por lo tanto es muy vital al sonido que se percibe hoy en día específicamente. Sabemos que ahorita en la sociedad actual las frecuencias graves son muy importantes en la música porque es lo que impulsa movimiento. Así que el bajo es increíblemente importante por eso. Como director musical, ¿qué es lo que le pides a un buen bajista? Cosas muy básicas. Lo más importante es aprenderse la canción. Si no te aprendes la canción, sirves más de problema que de solución. También pediría de un buen bajista que sepa su lugar en la canción. Cuando digo eso es que a veces los bajistas, ciertos bajistas, tiendan a tocar notas más agudas, más altas se puede decir. Y no tocan el espacio adecuado que son las frecuencias graves y no llenan ese espacio por estar buscando llenar en otros rangos de frecuencia en el bajo. Entonces yo creo que lo que pediría de un bajista es que sepa su lugar en la canción y su función como bajista. ¿Qué aconsejas que evite un buen bajista? Aconsejo que eviten los impulsos de hacer más de lo que se necesita la canción. Lo vital para un bajista es tocar para la canción y hacer lo que la canción requiere de ti. Y aconsejaría también a la misma vez no enfocarse tanto en lo que son los riffs y los arreglos y ser más consistente con el tiempo y caer mejor en la nota a tiempo que tratar cosas que realmente no aportan nada bien para la canción. Si alguien está queriendo aprender pero se encuentra limitado de tiempo, ¿en qué le recomiendas que se enfoque? Mira, yo siempre he dicho la calidad es mucho mejor que la cantidad. Si tú practicas 15 minutos de cosas fundamentales, esenciales, te va a servir mucho más de que practiques tres horas tratando de averiguar un riff o tratando de averiguar una línea que capaz no la vas a utilizar jamás en una canción o no te sirve en lo que estás haciendo. Entonces yo creo que enfocarse en lo importante que son las escalas, practicar con metrónomo. Lo más importante que creo que no se habla mucho es tratar de desarrollar el oído lo más posible. Tratar de poner una canción y simplemente tratar de tocarla para que tu oído se vaya familiarizando con los diferentes sonidos. ¿Qué consejos tienes para alguien comenzando a tocar en el grupo de alabanza? Mira, el consejo más grande que puedo darle a una persona que está comenzando es que antes de tocar, antes de subirse al altar, que ore mucho y que se pregunte muchas veces. ¿Es esto lo que yo quiero? Porque subirse a un altar es sagrado y servirle a Dios es un privilegio, no un derecho. Y por esa razón, si no vas a dar lo mejor, no lo hagas. Dios proveerá. Dios siempre tiene a alguien que está listo y que está adecuado para la situación. Pero obviamente con esto no quiero desanimar a nadie a que se una. Pero más, pregúntate, ¿es esto lo que yo quiero? ¿Estoy apasionado por querer comenzar esta aventura de tocar la música? ¿O simplemente es una emoción? Emoción sin compromiso es simplemente emoción. ¿Tienes alguna experiencia positiva con algún bajista con quien trabajaste? Fíjate que las mejores experiencias que he tenido con los bajistas que he trabajado, son con los bajistas que han sabido discernir que menos es más. Que son los bajistas que menos han hecho, los que en el sentido de que no tocan líneas interesantes, pero se han enfocado en la canción y se han mantenido enfocados en lo que la canción requiere. Yo creo que con esos bajistas son los que yo más he disfrutado trabajando. En tu experiencia, ¿cuánto tiempo crees que se tome de ir a cero a poder tocar en un grupo musical? Mira, tomar el tiempo que sea necesario. Si el tiempo es tu preocupación, tu corazón no está en el lugar correcto. Tienes que enamorarte de la aventura. Tienes que enamorarte del proceso. Solo de esa manera vas a poder no solo llegar a tocar en un altar, sino también ser exitoso en el altar. En el sentido de que vas a servir para bendición y no para distracción. ¿Tienes algunas últimas palabras para todos los que te están viendo en este momento? Querido músico bajista que estás viendo esto, no sé si tal vez en este momento te sientes desanimado o si no sabes realmente si este es el camino que deberías tomar. Lo único que te puedo decir es de que Dios no hace excepción de personas. Dios puede usar a cualquiera. Y una de las historias de la Biblia que más me impacta es la historia de Jesús, el primer milagro de Jesús. Cuando Él convirtió el agua en vino, Él pidió las vasijas que estaban disponibles. No pidió las más adornadas o las más lujosas. Pidió las vasijas que estaban disponibles para poder depositar ese vino nuevo. Y lo único que te puedo decir es que si estás disponible, Dios está dispuesto para usarte. Pero tienes que disponerte para su servicio y enamorarte del proceso y aprender de que los tiempos de Dios son perfectos. El apurado eres tú, no Dios. Y sobre todas las cosas, entender de que servir a Dios en el altar es un privilegio, no un derecho. En este momento quisiera orar por ti. Padre Santo, te doy gracias por cada uno de los oyentes, de la audiencia que está viendo en este momento. Te pido que traigas paz, Señor. Paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Y que sobre todas las cosas, Señor Padre, provea, Señor Padre, una convicción de qué es lo que se necesita hacer, Señor Padre. Si este es el camino para este querido oyente que está escuchando, Señor Padre, guíales, ilumínales, Señor Padre, y enséñales el camino que deben de tomar. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.